Bienvenidos a Benitez 360, nos encontramos aquí en el dealer Benitez Krailer en Humacao. Ahora estamos saliendo del área de servicio, estamos entrando a nuestro showroom. Oye, si no nos has visitado, te invito a que nos visites aquí en nuestro dealer Benitez Krailer en Humacao, donde te garantizamos el mejor servicio y el mejor precio. Hoy te voy a estar hablando de varias unidades que tenemos disponibles para ti que me estás viendo. ¡Vamos a verla! Aquí en Benitez Krailer en Humacao tenemos la más buscada, la Jeep Grand Cherub varios modelos y estilos a escoger. Oye, dependiendo de lo que estás buscando. Unidad viene con pantalla táctil, cámara de reversa, llave inteligente, baúl eléctrico, bluetooth, cruise control, asiento eléctrico, asiento en piel. Oye, todo lo que te puedes imaginar en una sola unidad. Hoy, si dices que viste este vídeo aquí en Benitez 360, Jeep Grand Cherubi Limited 2018 desde $36,995. Recuerda, decir que lo viste es el vídeo aquí en Benitez 360. Y en el área comercial, aquí en Benitez Krailer en Humacao, oye, tenemos para ti comerciante que nos estás viendo. Ram 2500, motor Gemi 5.7. Oye, 4x4, doble cabina, espaciosa, cómoda. Recuerda, si estás buscando esta unidad, aquí en Benitez Kraler, la tenemos para ti. Y si no nos has visitado, estamos ubicados en la carretera número 3 en Humacao, a 30 minutos de San Juan y sin tapón. Recuerda, suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale a like a nuestro fanpage y como siempre digo, sale mejor en Benitez Kraler en Humacao. Esto fue Benitez 360. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!